Seguimos en esta tarde de Sabat, transmitiendo desde Galán, la plazuela de Galán, con jirafales al frente, que es el que siempre está proyectando, está transmitiendo al mundo esta carranga, que dice así, y Roque, nuestro invitado especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque no he nacido aquí, Ocañeo Vallenato, me llama la gente aquí, Vallenato Fuerzo Grato. Aunque no he nacido aquí, Ocañeo Vallenato, me llama la gente aquí. Nuestro Sabat, transmitiendo para todas las culturas de la tierra, un mensaje de más de Vallenato, Ocañeo. ¡Gracias! 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 Ocañeo Vallenato, me llama la gente aquí. Ocañeo Vallenato, me llama la gente aquí. Ocañeo Vallenato, me llama la gente aquí. Un saludo para la gente de Oquerón, la gente de Palmar, la gente de Ondarés, la gente de Catatumbo, nuestro Jardín Global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!